Yo tengo un contrato, pero esto significa nada. Al final, te voy a decir siempre lo mismo. Yo es el día a día, lo que me importa, lo que me interesa, porque esto puede cambiar rápidamente. ¿Y por qué digo eso? Porque yo tengo mucha experiencia, pero sobre todo de jugador, y yo sé cómo es. Pues yo este premio, esta reconciencia del fútbol, yo lo acepto, y yo creo que es el trabajo que hicimos hasta ahora. Yo creo que hemos ganado muchísimas cosas con el equipo, con este equipo, con este grupo, y al final estoy contento. No estoy ahí para decir que no me merezco eso. Lo merezco y ya está, lo he cogido muy bien. Pero luego, la pregunta es otra. La pregunta, me preguntas tú si soy el mejor entrenador del mundo. Y esto no digo que no, y ya está. No, yo creo que es un poquito de todo, pero donde estoy aprendiendo más, porque el vestuario lo conozco. Sé cómo funciona y estoy a gusto con eso. Donde he aprendido mucho y donde tengo que aprender de todas formas, como siempre, como entrenador, es en todos los conocimientos, pero de, como tú decías, la táctica, la preparación física, todos.